El equipo aztecas de la Universidad de las Américas de Puebla se mantiene con buen paso en la Liga de la Asociación de Baloncesto Estudiantil, en donde marchan en segundo lugar de la tabla general de la División 1. El coach de los poblanos, Eric Martin, platicó para más deportes sobre el cierre de temporada y su eventual participación en el evento de los ocho grandes. Sí, estamos trabajando muy bien ahorita, estamos en el segundo lugar, pero tú sabes, eso fue solo el primer semestre. El segundo semestre es más importante. Todo el equipo va a estar preparado bien, bien para llegar a los ocho grandes y estamos haciendo lo mismo. Pero yo siento muy bien, estamos preparando bien para este semestre. Tenemos que jugar fuerte. No tenemos un equipo muy grande en tamaño como la Hedagos o la Monterey. Estamos con un equipo muy bajo en altura, pero tiene mucha lucha y disciplina y tiene buenos jugadores también. Entonces es muy importante. Pero para nosotros, este factor para nosotros es clave. ¿Por qué no estamos grandes? ¿Por qué no estamos más rápidos? Pero disciplina y fuerte es aquí para nosotros. El torneo de los ocho grandes de la AVE se realizará en Jalapa del 21 al 27 de abril del presente año, en donde desde el primer hasta el octavo lugar femenil y varonil buscarán hacerse de la corona de la división 1. Para RTV Más Deportes, Alán García. Más Deportes, Alán García. Más Deportes, Alán García. Gracias.